Muy buenos días. Muy bien, ahora sí continuamos con la entrevista, ¿verdad? Estábamos hablando justamente sobre los protocolos de cuidado de seguridad que les van a ofrecer a la ciudadanía ahora que estamos en el feriado de Navidad y fin de año. Sí, nosotros, uno de los puntos que hemos insistido y que estamos viviendo siempre la corresponsabilidad de parte de la ciudadanía, es que a pesar de que existan muchas personas en un lugar, traten de mantener su grupo lo más cerrado posible para evitar así la exposición y poder contraer el virus. A partir de eso, nosotros, para todo el perímetro costero, nosotros tenemos un sistema que nos permite hacer un análisis de la distancia que existe entre las personas, buscando a partir de ello hacer recomendaciones por la megafonía IP que nos permite decirles mantengan la distancia o respeten la distancia, dependiendo de si lo están incumpliendo. Y a partir de esos llamados, se procedería a despachar a Policía Nacional en caso de un no cumplimiento de las personas y buscando nuevamente garantizar la seguridad de toda la ciudadanía. Y es importante recordar aquí que el punto principal es la seguridad de todos. Por una persona o por un grupo podemos caer nuevamente y eso es lo que no queremos, lo que queremos evitar principalmente. Conocemos que en Salinas se prohíben la venta de camaretas y quema de viejos. En Guayaquil, ¿qué va a ocurrir? Bueno, justamente estas son reglamentaciones que van saliendo a partir de cada uno de los COE cantonales. Sin embargo, el día de hoy el COE nacional va a sesionar con el presidente a las 10 de la mañana y esto nos va a dar una serie de directrices como recomendaciones a todos los cantones del país. La intención es buscar un punto en el cual se garantice y siempre se cumpla con el proceso de seguridad para cada una de las personas, así como para su entorno. Acerca del consumo de bebidas alcohólicas, es normal que en diciembre, justamente en las fechas 24, 25, 29 y 31, hay menos control de autoridades para las personas que conducen vehículos. ¿Será diferente en esta ocasión? Se está coordinando la implementación de las diferentes agencias, la Agencia Nacional de Tránsito, la Comisión de Tránsito ya para el cumplimiento específico y las autoridades de tránsito municipales en cada uno de los cantones que la tienen están coordinando de acuerdo al requerimiento puntual. Por lo que hemos visto y de acuerdo a lo que ha ocurrido, sí se va a reforzar considerando la necesidad puntual de garantizar el cumplimiento. La movilidad no va a estar restringida y como por el momento eso nos permite una cierta flexibilidad, vamos a tener que estar atentos nosotros con la videovigilancia para poder cualquier requerimiento adicional poder hacer el despacho de los organismos pertenentes. Y en cuanto a evitar robos y también la presencia de ladrones, ¿van a armar algún tipo de operativo en las calles? Muchos viajan y quedan sus propiedades solas. Sí, efectivamente. Se sigue coordinando el operativo que se empezó con la Policía Nacional puntualmente para Guayaquil, pero adicional a ese operativo tuvimos una reunión esta semana con el señor gobernador, así como con diferentes generales de Policía Nacional y con la intención de fortalecer a nivel de la provincia todo lo que van a hacer los operativos. De la misma manera tuvimos también con la gobernación en Santa Elena, justamente por toda la cantidad de personas, la cantidad de movilidad humana que va a existir durante este periodo. Y justamente dentro del personal involucrado en la salud, ¿es la misma convocatoria o esperan más personal de salud en estos días? Para el personal de salud, nosotros tenemos ya un número determinado en el cual lo que se coordina con ellos es para fortalecer la atención. Es importante considerar que dentro de todo el número a nivel nacional, la coordinación 5 y 8 tiene un número significativo de atenciones. Y es por eso que nos toca justamente articular con todas las instituciones buscando siempre garantizar la atención a la ciudadanía. Bien, y en cuanto al control que habrán dentro en casas, en organizaciones privadas o reuniones privadas, ¿de qué manera ustedes pueden involucrarse aquí? Porque bueno, si bien es cierto, estás en una propiedad que no les corresponde, sin embargo sabemos que seguramente van a haber algún tipo de reunión justamente por Navidad y fin de año. Nosotros hemos tenido la reunión con diferentes mesas de seguridad de diferentes cantones. Muchos de ellos han considerado la opción de activar y hacer un llamado a la ciudadanía para que si es que algún vecino o alguien está haciendo algún ruido excesivo o tiene una visita o una cantidad de personas visitando que exceda el límite del área, que puedan llamar al 911 a reportar para con ellos nosotros poder despachar los diferentes recursos que sean necesarios. Siempre lo primero que se busca es la corresponsabilidad de parte de la ciudadanía donde se los invita a ellos también a ser quienes se cuidan y a quienes cuidan a sus familiares. Sin embargo, como usted bien lo dice, las reuniones para el mes de diciembre es muy común. Esto ha hecho que de una u otra manera se invite a la ciudadanía a llamar, a reportar lo que está ocurriendo y con ello poder coordinar la atención. Muy bien, quiero agradecer la presencia del psicólogo Wilson Gómez Vázcones, coordinador zonal 5 y 8 del Servicio Integrado de Seguridad ECU 911. Muchísimas gracias. Un gusto. Que tenga una feliz Navidad y un feliz año.